Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012, del 5 al 7 de junio en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Síguenos a través de Facebook en Facebook Diagonal Alfa Editores, Twitter Alfa Editores. Bien amigos de Alfa Editores Técnicos, ahora nos encontramos con Jorge Luis y May Robledo, director comercial de la compañía CENCON, que bueno, son la PocoP de Centro de Control. Y pues bueno, bien Jorge, dime, ¿qué es CENCON? ¿Cuál es el objetivo de CENCON? ¿Y por qué están ahora en esta ocasión aquí en Alimentaria México 2012? Hola, buenas tardes. Grupo CENCON es una compañía mexicana, ya llevamos participando en Alimentaria, yo creo que esta es la séptima vez consecutiva. Somos un grupo de laboratorios, es una empresa 100% mexicana, este año cumplimos 45 años de estar en el mercado, ofreciendo a la industria lo que son servicios de análisis, todo lo que son análisis de laboratorio, ensayos microbiológicos, físico-químicos, instrumental, tabla nutrimental, entre otros servicios. De lo que venimos a presentar aquí a Alimentaria es nuestra área de servicios para exportar a Estados Unidos. Nosotros ayudamos a todos los comercializadores, productores, distribuidores de alimentos, a que conozcan las regulaciones de la FDA de Estados Unidos y cumplan con estos requisitos. Nosotros tenemos una representación de una compañía en Estados Unidos que se llama Registar Corp, con los cuales nosotros lo estamos apoyando. En esta ocasión dimos una plática el día de hoy y el día de mañana vamos a dar otra a las 3 y media de la tarde para los que nos estén escuchando que quieran asistir, donde vamos a tocar cuáles son los cambios más significativos de la nueva ley de seguridad alimentaria. Perfecto. Tengo entendido que la FDA ya en Estados Unidos está reformando algunas de sus leyes para permitir la entrada de productos a su país. ¿Podrías resumirnos quizás a grandes rasgos cuáles son estos grandes cambios que tienen o qué es la parte más importante de los mismos para los industriales de aquí de México? Claro que sí. En efecto, la FDA, si lo ponemos históricamente, yo creo que esto es el cambio más significativo en sus regulaciones desde el año 38, que promulgan su ley de, su acta de alimentos, medicamentos y cosméticos. En esta nueva ley lo que se busca es buscar cerrar filas y prevenir posibles enfermedades por la población. Constantemente el Congreso de Estados Unidos ha tenido mucha presión porque hay gente que se enfermaba, casos sonados de contaminación por salmonella, E. coli, productos con melamina provenientes de China. Entonces la población se quejó diciendo que el gobierno, esto tú lo pudiste prevenir. Entonces, a través de esta presión, la población logra que la FDA promulgue estas leyes. Dentro de los cambios más significativos es el hecho de establecer controles preventivos, donde se va, a partir de este año, va un poco atrasada esa parte de la ley. Se va a pedir que todos los fabricantes y comercializadores de alimentos cuenten con un plan de HACCP, de análisis de riesgos y puntos críticos de control, implementado en sus procesos. Y para el año 2013, para el año que entra, se prevé que la FDA va a solicitar de manera obligatoria un sistema en cuanto a seguridad alimentaria. No se sabe si va a ser algún sistema como ISO 22000, como un SQF, un BRC, o bien un sistema propio de la FDA. Creo que eso es de lo principal que hay que tomar en cuenta y que se viene a reforzar parte de la ley de bioterrorismo en la sección de registro con los US agents de las empresas que están fuera de Estados Unidos. Las empresas que actualmente exportan a Estados Unidos deben de conocer quién es su agente, porque la FDA está poniendo mucha responsabilidad que directamente le va a pegar al producto si es que ellos no conocen quién es este agente. Perfecto. ¿Y cuál ha sido la experiencia con empresas mexicanas? Ya tienen algunas que hayan participado dentro de esta nueva dinámica de Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción de sus clientes y cómo es que han estado trabajando a partir de estos cambios en Estados Unidos? Sí, lo ideal es que las empresas que ya cuentan con un registro, sepan cuál es su número de registro y sepan cuál es su PIN de registro, porque con esta información ellos van a poder saber quién está funcionando como su US agent, quién está listado. Muchas veces uno nombra a un familiar, algún amigo, algún pariente, algún importador, y se olvidan de esa actualización. Nunca más vuelven a saber de ellos. Entonces, eso sería el primer punto a tocar, si ustedes como empresa saben que están registrados, es buscar quién está funcionando como asagente. En segundo, considerar que este es el momento idóneo para comenzar a, en caso de que no se tenga un plan de análisis de riesgo, implementarlo, para después buscar una certificación en algún sistema de seguridad alimentaria, y que no se vea como un gasto que va a hacer la compañía, sino como una inversión, ya que esto no le va a solo ayudar a cumplir con un requisito de un gobierno, sino que todas las empresas que tienen presencia transnacional, llámese cadenas de supermercado como Walmart, H&B, Target, empresas de grandes como Danone, Unilever, Nestlé, están buscando que sus proveedores cumplan con este tipo de certificaciones, ya sea un SQF, un ISO 22000, que no se vea como un gasto, sino como una inversión que les va a traer beneficios. Perfecto. En algunos casos de éxito, no sé si se puede mencionar, ¿alguna empresa o al menos de qué sector pertenece con los que hayan ya participado? Mira, hay muchas empresas, en sí, como todavía la ley está en vigor y no se ha definido cuál es el esquema, no hay una empresa que ya te diga, ya cumplí con todos los puntos de la ley, porque la ley todavía no entra en vigor, pero sí hay muchos productores en México, desde pequeños, medianos, grandes, que se han puesto las pilas, han buscado mantener en sus registros y han logrado exportaciones y colocarse en el mercado de manera éxito, o sea, podemos hablar desde productores pequeños hasta empresas grandes, o sea, eso es muy general. Bien, ¿y en qué momento entró en vigor, o bueno, no entró en vigor, en qué momento empieza esta serie de análisis y de reformas dentro de la administración estadounidense? Mira, la ley se firmó el 4 de enero de 2011, ya ha habido etapas que ya están funcionando, otras que ya deberían de estar funcionando, pero que va retrasada por parte de la FDA, no por parte de la industria, y otras que apenas vienen a participar, por ejemplo, lo que es parte de análisis de riesgo julio de 2012 era la fecha límite para que se volviera obligatoria, vamos a ver si en un mes la FDA logra consolidar esta parte, para el año 2013 es cuando la FDA va a empezar a solicitar un sistema de certificación en cuanto a seguridad alimentaria, hay otros pasos que ya están en vigor, como la frecuencia en inspecciones, la FDA ha dobleteado el número de inspecciones a plantas foráneas en comparación a las que hizo el año pasado, el año pasado programó 600, este año ya son 1.200 las que están programadas, ya comenzó con esto, hay cambios en la sección de ley de bioterrorismo, en la sección del aviso previo, ahora a partir de julio del año pasado, las empresas deben informar cuando envían un cargamento, si este cargamento ya fue rechazado en otro país, entonces son varios los pasos, las reformas, unas ya entraron en vigor, otras están en proceso de, y otras se van a implementar en el futuro, pero ninguna va a pasar desde el 2014, teóricamente. Bueno, Jorge Luis, ¿algo más que quisieras comentar? No, que ojalá, bueno, las personas que estén escuchando y que no hayan tenido la oportunidad de asistir a este evento, que asistan, creo que es una buena oportunidad de conocer cómo se mueve el mercado, qué tendencias hay, qué se está solicitando la industria, tanto alimenticia como de servicio de restaurantes, de alimentos, y cuáles son las posibilidades que hay en cada casa. Perfecto, muchas gracias, y bueno, esto fue la entrevista, amigos, con Jorge Luis y Mar Robledo, director comercial de la compañía Centro de Control, CENCON. Muchas gracias, sigan pendientes de la página del canal de YouTube, de aquí de Alfa Editores Técnicos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nada de qué. Sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012. Entra a www.alfaeditores.com para mayor información, o síguenos a través de Twitter en arroba alfaeditores. Recuerda que seguimos a través de Internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012.